¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que llama atención de esta obra? Este monólogo de las hormonas. Las mujeres sabemos que somos muy hormonales y ya estamos en nuestros días y ya andamos con la espinilla. Pero los hombres también son hormonales. Lo que pasa es que nadie les dice es hormonal. Pero también son hormonales. Es una obra también dedicada a ellos. Es para los dos, para las mujeres y para los hombres, la verdad. Sí está todo muy en rosa en la foto y todo, muy femenina. Pero son cosas que los hombres entienden en las mujeres y que a las mujeres nos pasan. A veces ni siquiera nosotros nos entendemos, fíjate. Yo siento que es así. ¿Y por qué me pasa esto? Hasta que uno se da cuenta. Ah, me está por bajar. O ah, me pasa esto o no. Entonces, el tema es que Lucía, que es el personaje este, llega al hospital y en el hospital entra a la sala del ginecólogo. En realidad, es en la sala de espera. Y se pone a charlar con las otras personas que están ahí esperando, obviamente, para entrar al hospital. Y es todo lo que le pasa a ella. Ahí es donde descubre toda esta culpa y las hormonas, cómo se involucran en su vida. ¿O qué nos puedes decir de este personaje? No, no, no. Ella cuenta todo lo que le pasa. Cuenta de su primera menstruación, el primer novio, la primera nación, todo, todo, cuenta todo. Y cuenta hasta los días actuales que llega al ginecólogo y le dice que todo es por culpa de las hormonas. O sea, todo va contando, haciendo como una síntesis de su vida, pero lo que sucede también es que es muy interactivo, fíjate. Es como está en la sala de hecho de espera. Entonces, habla con la gente que está ahí. Si la gente le dice cosas, ella contesta las cosas que están diciendo y todo. Obviamente, sin perder el conductor, que es un monólogo. Pero la verdad, sí es súper interactivo y hablan de las experiencias. Bueno, hay un momento que pregunta de las fallitas y hay señores que dicen, no, yo uso tal, yo uso tal. O sea, está muy padre, fíjate. Está muy padre, la verdad, está muy padre. Está muy padre. Es lo bueno también esto que decías, que mencionabas al hombre, que va a aprender también de estas hormonas. Cuando la mujer llega a la menopausia, va a aprender de ese proceso de la mujer. No es exclusivamente para mujeres este monólogo. Este, sí, pero el tema de la menopausia se trata como si fuera una mala palabra, fíjate, o la palabra hormonas. Y yo también siento que salgo, yo todavía no he llegado, pero viendo a mi mamá y a mi abuela cómo les pasó, dije, pues no creo que sea tan dramático, no lo sé. Según la experiencia que yo he visto. Entonces, el punto es que si hay mujeres que sí les afecta mucho, cantan con el calor, otra que te dicen, no me pasó nada. Entonces, yo siento que es mucho de acuerdo con, es como el parto, fíjate. Hay mujeres que en el parto sufren horrores. No, me dolió, fue terrible y nunca más se me ha ido. Yo tuve mis dos hijos sin anestesia, parto natural, en 20 minutos estaba afuera, me nacieron así, en 5 pocos y ya. Y no me pareció tan dramático, fíjate. Yo creo que todo depende de cómo lo tome uno. Cada quien. Lucía es una mezcla de muchas mujeres, fíjate. De muchas historias que me han contado, de muchas historias que le han pasado a Oscar con sus novias, o con su esposo, con lo que sea. Entonces, son muchas mujeres en una. Entonces, todas se ven identificadas con algo que le pasó a Lucía. Y todos los hombres que están ahí, algo de lo que le pasa ya le pasa a la casa, fíjate. A lo que tiene. Entonces, eso es lo que tiene el padre. Es romper mucho el tabú, ¿no? Por lo mismo que decías, hay mucha negatividad al hablar de menopausia. De menopausia, de toallitas, de menstruación, de relación. O sea, de todo es... Pero ¿y por qué me voy a decir si le vas a la farmacia y compras toallitas? ¿O qué le vas a decir al señor a la farmacia de... Oiga, deme un dispositivo para poner... O sea, ¿no? Me da toallitas. Unas toallas. Es muy fácil. Y las mujeres hablamos de eso. Sí. Y los hombres saben que eso existe. O sea, es como que dice... Ah, esa chaga... No. No, hay que familiarizarnos con el tema, ¿no? Definitivamente. Pero familiarizadas estamos. Lo que pasa es que luego uno lo que... Me acuerdo hace añares que fui a comprar tampas. No sé si puede ser la marca o no, pero no sé cómo se llama. De tampones. De tampones. Sí. Así. Porque me estaba bajando la metodología y voy a buscar tampones. Entonces el señor a la farmacia me dice... ¿Te la pongo en una bolsita yo? Sí. De una bolsita negra, así toda doblada. Y digo, no quiero bolsa. Y fue así... ¿Cómo que no? Esto fue... Mira, mira que he puesto el monólogo en esto. Bueno, no, todavía... ¿Te la vas a llevar sin bolsa la cajita? Sí. Y que es normal poner un tapón, o sea... Es fácil. O sea... Muchos lo hemos hecho. Las mujeres y los hombres nacemos de algo que le sale a la mamá y que el papá le hace la fecundación. ¿Así le tengo que explicarle al señor? No. No. Entonces, yo siento que las cosas tienen que ser por su nombre. Y por eso justamente me gusta venir a Sula Monterrey, fíjate. Porque acá en Monterrey la gente es muy directa. Y dice lo que piensa y todo. Y por eso me encanta. Me pasó hace un tiempo que estaba dando la función en México. Y yo vi una señora que estaba al fondo, ya en el teatro. Es un teatro como está como en semicírculo, entonces tengo a la gente muy cerquita, me encanta. Entonces, vi una señora que estaba así, cada rato, no, todo mucho. Y no sabes lo que me estresó toda la función. Yo decía... Termina la función, viene la señora y me dice, y me dice, barba, te quedo en la función. Ah, sí, claro. Que no sé, para sacar una foto, para lo que sea, siempre me pasa, ¿no? Entonces, viene la señora y me dice, ¿me pone una foto contigo así, güey? Y la señora que estuvo todo monólogo así. Le digo, señora, pero ¿a usted no le gustó lo que no me dice? De hecho, me gustó tanto, que por eso me vine a tomar una foto contigo. El tema es que dijiste todas las cosas que yo no me animo a decir. Ya. Y le dije, pues entonces, di brazos, o sea, por ese problema. El tema. Desentender, ¿no? No hay que escondernos, ni tener pena, ni vergüenza, por nada de esto. Pues no es nada normal lo que nos pasa. Entonces, es parte de... De. Yo siento, fíjate. Sí. Definitivamente. Por eso me encanta hacer lo que me montaña. Ok. Ay, me voy a tomar, ya ven, a hacer pipí. Qué pendeja, yo hacer pipí tomo agua. Ay, pipí, nos salimos de la iglesia. Nos caló muchísimo arroz. Tendrá como un kilo de nariz. Hoy, en el Dato Arema, te presentamos cinco datos que si no conocías, definitivamente te harán un poco más culto. Número uno. La miel es el único alimento que no se pudre. Para hacer un kilogramo de miel, una abeja debe recorrer cuatro millones de flores. Al menos, las abejas no hacen todo ese trabajo para nada. Todos los alimentos, incluso los que se llaman no perecederos, se terminan poniendo en mal estado eventualmente. En cambio, la miel es el único alimento que nunca lo hace. El corazón podría mover un coche. El corazón podría mover un coche. Más allá de la fuerza espiritual, el corazón es un órgano sumamente poderoso. La presión que genera al bombear sangre podría, si se saliera del cuerpo, alcanzar los 10 metros de distancia. Para que te des una idea, la potencia generada al día por un corazón bastaría para mover un coche durante 32 kilómetros. Tres. Nada es tan inútil como parece. Cada parte del cuerpo tiene un sentido. Por ejemplo, el dedo meñique. Aunque pueda parecer insignificante, si de pronto no lo tuvieras, tu mano perdería el 50% de su fuerza. Los hombres y mujeres escuchan de manera diferente. Sabemos que la manera en que los hombres y las mujeres piensan, actúan y toman decisiones es diferente. Investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Indiana descubrieron que estas diferencias se aplican también en la manera en que escuchan. Los hombres procesan sonidos con un solo lado del lóbulo temporal del cerebro, mientras que las mujeres usan ambos lados para este propósito. 5. Los bebés pueden curar a sus madres en el vientre. ¿Sabías que mientras se encuentra en el útero, el feto puede enviar sus propias células madre a los órganos dañados de su mamá para restaurarlos? La transferencia e incorporación de células madre embrionarias en los órganos de la madre se llama microquimerismo uterino. La transferencia e incorporación de células madre será algo donde Stuff Los Beatles. ¡Suscríbete al canal! Es raro, fíjate, porque es llegar a cualquier lado y todo el mundo... ¡Ay, hay una foto! ¡Ay, pasa! Luego me hacen pasar filas, hay filas para entrar a algún lado... ¡Pase, pase! A veces no paso, fíjate, porque me da vergüenza. Pero luego hay gente en la fila que... ¡No, sí, sí, pase, pase! A ver, señora, me están haciendo colarme adelante de usted y usted me dice que sí, sí. Pero es padrísimo, fíjate, es divino. A mí me encanta, me encanta, mucho. Muy mucho. Allá en México, ¿cómo eres reconocida? Ahí sí, todo esto es una historia que te pasa a diario. En México es como que la gente... Como vivimos ahí muchos, es como más el cotidiano, siento yo, que estamos ahí dando vueltas y todo y nos ven y todo. Pero sí me pasa que voy al súper, que voy siempre toda la vida y en el súper siempre hay chavos nuevos y se sacan fotos y todo. Y la verdad me encanta, fíjate. Soy muy agradecida con la gente porque si la gente no me viera, no le gustara mi trabajo, yo no tendría trabajo. Entonces eso es lo que explican mis hijos. Me dicen, no, no te la foto, no. Si yo no me tomo una foto con la gente, la gente no me ve y ustedes no tienen ni el iPad, ni los juguetes, ni los techs, no tienen nada de lo que ustedes les encanta. Entonces, es así. Pero más allá de eso, yo siento que hay que ser agradecida con la gente que te da tiempo. Por eso te pedí perdón ahorita porque fuese de... Oye, ¿qué tal de todos lados partiendo? Mira, me la verdad, 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 me la verdad todo. El avión tardó 50 minutos en salir y ya nos demoró todo. Y estamos haciendo la vida así. Esperando, desesperando. Entonces, sí siento que hay que ser agradecida, fíjate con todo eso. Eres muy agradecida, entonces. Pues, procuro. 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 Que le mandarías un mensaje a todos nuestros amigos de Acceso Total, que te van a ver y que van a venir a esta obra. A propia las hermanas se van a súper divertir, que es todo lo que no puede decir la señora. No digo grosería, fíjate. No digo grosería. Digo, creo que una o dos veces una que otra grosería, pero leve, pero muy... Humor blanco. Como muy cotidiana. No, no es humor blanco, porque si digo cosas, este, hablo de la menstruación, hablo de cosas así, que nos pasan a todos. Este, no es para toda la familia. Ok. No es para niños. Ayer justo llegué a mis hijos, pues, mamá, queremos ir a vernos lo bueno, venga. Y me recuerdo que también te decía, chinga, ¿qué les dije que venga? Pero me refiero a estar acostumbrado, la mamá también hace cosas, pero... Habla claro. La mamá. Ya, sí, claro, es la que me tocó, ni modo. Pero sí se van a divertir, mucho. Mucho. Bueno, muchas gracias, Bárbara, por este tiempo y te dejamos seguir trabajando. A encontrar, muchísimas gracias. Sigan con nosotros aquí en Acceso Total. La mañana estaba puesto en el acondicionado terrible en la habitación y cuando me voy a bañar, me saco el calzón y fue de... ¡Ay, cabrón, que empieza el piso! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Gracias por ver el video.